No es la primera vez que baila en este programa, ni será la última. Porque nos gusta lo bueno, y el de lo bueno, lo mejor. Nació en Jerez como no podía ser menos. Comenzó a bailar en la escuela de Cristóbal el Jerezano, y desde ahí, el mundo. Ha bailado para los reyes de España y la reina de Inglaterra. Y ha colaborado con los más grandes, desde Lola Flores a Paco de Lucía. Es decir, su nombre es decir, talento, sentimiento y plasticidad. Todo eso y mucho más es el baile de Joaquín Grilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!